Valencia, España, un gol de Rodrigo Moreno al principio de la segunda mitad metió al Valencia, que había igualado en la ida a dos tantos, en la final de la Copa del Rey, en un choque en el que el contragolpe local pudo con el dominio territorial visitante. El rival del Barcelona en la final salió de un partido entre dos estilos muy diferentes. Andrés Guardado jugó 79 minutos y no pudo ayudar a su escuadra, mientras que Diego Lainez se quedó en la banca en el cotejo. Fueron del Betis las tres opciones más claras del primer periodo. Mientras Joaquín lanzó un disparo muy centrado en la primera, en las dos siguientes Jaume Domènech se vio obligado a realizar dos buenas intervenciones en el juego. El Valencia, por su parte, no conseguía hilvanar acciones de peligro, pues por la banda derecha no tenía profundidad por la izquierda las galopadas de Guedes eran estériles y ni a Rodrigo ni a Gameiro le llegaban balones a su área. Fútbol el Barcelona reabre sus escuelas de fútbol en Brasil el equipo andaluz con sus tres centrales y las bandas muy bien cubiertas. No dejaba espacios al Valencia, al tiempo que era capaz de impedir que el balón pasara por parejo gracias a la presión que ejercía todo el equipo en el terreno de juego. El equipo del Betis no transformó en gol las ocasiones de las que dispuso en ese lapso y el encuentro llegó al descanso con el empate inicial, que daba momentáneamente la clasificación a los locales. Poco cambió el encuentro. En el tramo inicial de la reanudación, sin que el Betis se animara ser más ofensivo que en el primer periodo, hasta que en un ataque de Pichini, el balón llegó a Gameiro, que cedió a Rodrigo para que este hiciera el 1 a 0 en el minuto 56. Tras el tanto, que fue revisado por el VAR, el Valencia cogió algo de impulso y se hizo con el balón que no había tenido en todo el primer periodo, tras lo que el técnico visitante, Quique Setién, dio entrada a Loren en ataque por el defensa Francis. Sin embargo, el Betis se recuperó del golpe recibido y volvió a tener el balón, aunque el Valencia también encontró a la contra opciones para hacer el segundo tanto. El partido entró en su último cuarto de hora con la iniciativa nuevamente del lado del Betis, para el que el gol ya se había convertido en una urgencia, pues necesitaba dos para estar en la final. El Betis obligó a que el Valencia juntara líneas y jugara cerca de su área, lo que provocaba que la pelota estuviera siempre de su portería. A siete minutos del final, Fedal entró como delantero centro cuando el Betis buscaba el gol prácticamente a la desesperada, cuando las salidas del Valencia al contragolpe cada vez eran más tímidas y se desvanecieron las opciones de que Diego Lainez entrara al juego, mientras que Andrés Guardados y jugó 79, en el encuentro celebrado en el Estadio Mestalla. Estadio Mestalla.